Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Me dijeron que reaccionara a Forestella Que es un conjunto de banda coreana Pero el tema despacito Ok, vamos a ver Me enamoré del coreano No, 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 no Empezó con ese Tremenda voz Digo desde ya BTS Wow Que voz tan grave, boludo O sea, me sorprendió Veníamos todos tan Y de repente de la nada Ok, wow No, no, no tengo la menor idea de los nombres encima ¿Ves? A él sí se le nota tipo como que es coreano Porque habla tipo a los chinos, ¿no? Hola, ¿cómo está? Así Qué vergüenza este video, hombre Ah, no, son cuatro Pará, 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 pará Frememos acá porque Ok, copyright también El que tiene voz grave no me gusta Perdón que lo diga Pero no me gusta como está sonando con nosotros Tiene muy buena voz Para cantar solo Pero Está arruinando el tema Aparte de la coreo que tienen ahí atrás Por Dios Mamita querida Increíble Este, el que cantó primero Esa voz Que le das cualquier tema y te la rompe el chabón Ay, no, no Chicos, no me gusta Le vuelvo grave Perdón Está cagando el tema Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa Yo me quiero Debergar Este se molesto Tiempo a salvar Pasito a pasito Sabe, sabecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Me cae de malicia Con delicadeza Pasito a pasito Sabe, sabecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y aquí sea belleza Hombre, ven, cabezas Pero pa' montarlo Aquí tengo la pieza Es que a ver No es la culpa De él Es su voz Así Pero le dieron A este tema Que no queda bien Eh Ok, no sé si Si están en un ¿Cómo se llama? Como era acá antes Eh, la voz No sé qué será Pero no No me está gustando nada Eh, que sí Nelkan también ¡Soco! Coreanos cantan Dios mío Increíble No me está gustando nada 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 ¡Despacito! ¡Despacito! O sea, tienen unas voces increíbles los cuatro, pero nada, el de la voz grave no me gustó para este tema y menos que cante con ellos tres. Creo que los opacaba, a mi parecer. Me ha encantado, sinceramente. No los conocía, así que déjenmelo en los comentarios si ustedes lo conocían, si quieren que traiga otro tema de ellos. No sé quiénes son. Pásenme información, por favor. Pero unas voces increíbles, estos coreanos, boludo. Son espectaculares. No tengo más nada que decir. El tema Despacito en sí, me encanta la versión de Luis Fonsi, pero ellos también. Increíble. Creo que Despacito lo puede cantar cualquiera. No tengo nada que decir. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video, pero hasta entonces no hay que sonreír y disfrutar la vida. Bye. ¡Despacito!